Perfecto Isidro, pues para que el aficionado tenga una pequeña idea de a lo que se enfrenta hoy el relativ balompié, traemos las dos últimas jornadas jugadas por el equipo de Mourinho. Está ante el Inter una victoria sobre ese 1-3-4-3 con una Roma que tuvo menos el balón y recibió más disparos. ¿Qué quiere decir esto? Casi un 60% de posesión del Inter que no necesita el esférico para ir hacia la portería rival con máxima eficacia y es lo que vamos a intentar explicar primero en el informe y luego en las claves. ¿Por qué? Porque la manera de jugar con tres futbolistas atrás te permite defender y atacar sobre todo como están viendo por las bandas. Un 40,7% por la banda diestra y un 34,4% por la banda izquierda. Los carrileros, los laterales, la importancia también de estar en bloque bajo. Fíjense cómo de derecha a la izquierda todas estas manchitas rojas quiere decir que por ahí han transitado en mayor medida los futbolistas de Mourinho, en bloque bajo para ir hacia bloque alto. Y este rectángulo que hemos resaltado, las bandas, ya la ven, ese rectángulo, es la zona que en la pizarra táctica previamente hemos dicho que por ahí es por donde suele la media punta sobre todo Dybala tener más libertad. Interesante esta derrota 0 a 1 Atalanta, mismo sistema de juego, prácticamente la misma manera de afrontar el escenario táctico, pero qué curioso, aquí es el equipo de Mourinho el que tiene más posesión, 56,3%, realizando 21 disparos y solo recibiendo cuatro. Es decir, incluso con esa manera de jugar el equipo de Mourinho tuvo mucha debilidad. De nuevo por las bandas es por donde el equipo de la Roma intentó hacer más daño. En definitiva Isidro, unos números que aquí se ve perfectamente, no cambian la manera de jugar del equipo de Mourinho, la amplitud por fuera, por dentro muchísimo jugador, muchísimo centrocampista, prácticamente adaptando cada jornada sobre todo a los movimientos del fichaje estrella de la Juve Dybala que ha venido para intentar aportar en esa media punta eficacia y gol.